Y regresamos una vez más a Toho 6 de Mod Men of the Scarlet Devil y vamos a jugar al modo historia una vez más, ¿a quién elegiremos? ¿Será otra vez a Marisa? Oh, lo siento Marisa, te he fallado porque morí tantas veces en las partes anteriores que ya no te merezco como waifu. No, es que ahora le toca jugar a Reimu y esta vez utilizaremos a Reimu Hakurei para ver el modo historia y tratar de sacar el final. Bueno, así que comenzamos con esta aventura. ¡Y hola amigos del YouTube! Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de Toho 6. Muchísimas gracias a todos los que le dieron el apoyo a los anteriores videos de Toho. Este es un universo de juegos el cual les había querido traer e introducir al canal desde hace mucho tiempo, pero no sabía cómo, no sabía si les iba a gustar, si no. Y les decía, pues bueno, vamos a esperar un poco más. Y subimos otras aventuras y pues alguna de esas será Toho 6 para comenzar con este tan divertido y entretenido universo de Toho. Y pues muchísimas gracias de nuevo, lo repito a todos por su apoyo, por decir que si querían ver el modo historia de Reimu y pues por ustedes, aquí estamos. Esta vez vamos a hacer las cosas un poco distintas después de haberle fallado a mi waifu Marisa en la aventura anterior. Seguramente algunos dirán, pero ¿por qué Marco? ¿Qué hiciste si sí lo terminaste? Pues sí lo terminé, pero lo que pasa es que no saqué el final bueno. ¿Recuerdan cómo se saca un final bueno? Se los había dicho creo que dos veces. Entonces, consiste en terminar el juego, completar las 6 stage sin morir ni un solo continue. O sea, no podemos darle continuar, ¿a qué me refiero? Podemos utilizar estas 4 vidas que tenemos iniciales aquí a la derecha, pero si se nos terminan completamente y le damos continuar y nos dan otras 4, así perdemos el final bueno. Entonces, lo que vamos a intentar hacer en esta aventura, esta vez con Reimu, va a ser completarlo solamente con estas 4 vidas. Por supuesto, a lo largo del juego, mientras avancemos y matemos a más haditas y bueno, más jefes y cosas así, nos van a dar muchos puntos los cuales nos ayudarán a formar muchas más vidas. Bueno, muchas es un decir porque máximo las veces que lo he practicado he conseguido unas 6 o 7, más o menos, así que casi casi las tenemos contadas para morir una por cada nivel. Desde el comienzo, les tengo que decir que esto ya lo tengo muy practicado, ¿saben? En aquella aventura con Marisa, me dolió bastante cuando yo les estaba diciendo que no podía traerles un final bueno. ¿Se acuerdan que les dije que lo podían ver por ahí en imagen o en Yahoo? Pues no, vamos a verlo aquí, así es. Voy a sacar el final bueno de Reimu, así me cueste otros 10 intentos, porque les confieso, este video ya lo intenté grabar 8 veces y van 3 que me matan casi al final. Justo en el jefe final, de hecho, se me termina el continuo y pues así ya no se puede. Cancelo la grabación y lo intento otro día. De hecho, ayer es cuando más cerca estuve de lograrlo, solamente que ya no lo intenté otra vez porque es malo tratar de hacerlo después de fallar, ¿no? Porque uno se va tal vez frustrado o con la derrota en mente y pues nunca se puede así, así que por eso decidí mejor irme a dormir. Y hoy ya desperté fresco como una lechuga y aquí estamos en Toho 6 y sé que esta vez lo podemos lograr porque estuve como a unos tal vez 10 o 20 segundos de haberlo logrado, pero me mataron justo en ese momento. Me puse muy nervioso, la verdad, y como ya no tenía vidas. Pues ahora sí que GG ya fue y pues así morí. Morí en la batalla final contra Remilia Scarlett. Remilia su carita. Bueno, es que así se pronuncia en japonés. Y esta vez estamos grabándolo con un nuevo programa que bajé para poder grabar en mejor calidad el juego de Toho. Bueno, funciona bastante bien, lo probé también con los otros Tohos, con el 10, el 8, el 7. Y graba bastante bien. Solamente que en ocasiones a veces da un poco de lag, pero yo creo que se ve un poco mejor. Bueno, espero les guste la calidad en la que estamos ahora. También como que voy a expandir un poco la pantalla, la pantalla completa, para que se vea un poco mejor las balitas. Tuve que conseguir otro programa porque cuando lo grabé anteriormente lo grabé en modo ventana. Entonces ahora sí ya puedo darle pantalla completa mientras graba y pues más genial, porque ustedes saben que yo estoy más ciego que un topo y pues me era muy complicado ver las balas. Y pues así, así es como estamos grabando esta vez. Mucha suerte Marco, esta vez sé que podemos... Esta vez va por ustedes, ¿vale? Vamos a sacar ese final bueno. Este va a ser el intento definitivo con Reimu. Y por primera vez en mi vida voy a desbloquear el extra stage del Toho 6 de Embodment of the Scarlet Devil. Los más experimentados en los juegos de Toho, los más fanáticos y más pros, dicen que este es el Toho más fácil. Por alguna extraña razón este se me complica muchísimo. Por ejemplo, Perfect Cherry Blossom está pues facilísimo en lo que es el 7, inclusive el 8. Pero este en especial, no sé por qué se me hace tan complicado. Vamos, que desde el stage 2, o sea, desde este, a partir de este punto. Aquí, cuando aparece el Hada de Hielo Cierno. Chiruno-chan, la vaquita favorita de todos. Aquí se me complican las cosas. Está bastante difícil, la verdad. No sé, no sé si es porque aquí las Spell Cards, o sea, los ataques de las Tojas. Siento que están un poco más random, como que sí los pusieron así todos al azar algunos. En algunas partes, ¿no? Cuando llueve Danmaku por todas partes, o sea, balas. Y en los otros como que están un poco más ordenadas. Como que ahí sí los miden para que puedas escapar. Pero aquí, bueno, tenemos a Cierno. La batalla con el segundo jefe, en la cual yo ya me permito utilizar bombas. ¿Por qué? Porque no sé por qué se me complica tanto. Esto es bastante tonto, ¿no? Bastante irónico, porque dicen que Chirno, esta Cierno, es bastante vaca, ¿no? Es bastante tontita, pero para mí se me hace muy complicado. Más que nada esta, miren, esta es la Spell Card que más me... Uy, 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 cuidado, cuidado, maldición. Utilizamos bomba mejor, ¿no? No me voy a arriesgar a perder una vida con ella. Aunque seguramente que me la quita, ya lo tengo contemplado. De tantas veces que lo he intentado. Tengo contemplado morir una vida con Cierno, mínimo una. Si muero dos, hay que reiniciar la grabación y volverlo a intentar. No, es que sí, no se siento que para ser un jefe de Stage 2 está como que muy difícil. Bueno, esa es mi opinión, ya saben que soy bastante noxito para esto. Si les va gustando de nuevo Toho, muchísimas gracias, espero apoyen el video y así más adelante vamos a tener también Toho 7, Perfect Cherry Blossom, que es de mis favoritos, ese me gusta un montón. Y pues ese sí me lo sé, ese sí les puedo traer los finales buenos de absolutamente todos los personajes, ahí sin ningún problema. Y pues más juegos de estos habrá mucho más adelante, así como Mini Aventuras, como lo es ahora. Ah, otra cosa que tengo que mencionar ahora, que las cosas están bastante tranquilas. Antes de que se pongan alocadas y no me dejen ni siquiera respirar. Esto lo estoy grabando de una sola pasada, así fue la vez anterior que lo hice con Marisa. Y ya que el gameplay se hace bastante largo lo voy a dividir en dos partes, pero todo está grabado al mismo tiempo, estamos en el mismo día. Ajá, o sea, si subo esta un miércoles y lo ven ustedes una o dos semanas después, se grabó el mismo día, ¿va? Porque, o sea, este juego no tiene ningún sistema de guardado entre las stage. Solo lo digo para que no se les haga raro, ¿va? Pero voy a tratar de darle un fin a esta parte y ya sé más o menos por dónde lo voy a dividir. Y ahí la siguiente va a comenzar con un saludo y ya, nada más para que no se les haga raro. Vamos con el stage 3. Ahora sí, las cosas se ponen un poco más complicadas, más alocadas solamente con el jefe. Todavía la stage es, es medio sencilla a que me fuera muriendo, ¿no? Que me fuera muriendo ahorita. Si eres nuevo en el mundo de Touhou, muchas gracias por estar aquí y para que conozcas un poco más a estas divertidas y alegres y muy bonitas chicas, aquí a la derecha te estaré pasando unas imágenes a lo largo de toda esta difícil aventura para que te distraigas un rato, ¿no? Para que las vean en mejor calidad, por si no las conoces, pues aquí en el juego sé que no se ven muy bien algunas. No digo porque se vean feas, sino que, bueno, las podemos ver mucho mejor, ¿no? Así que ahí al ladito, en esa parte del juego donde pues no estorba nada, no pasa nada mientras juegas, pues puedo aprovechar y ponerles unas imágenes por ahí. Y llegamos con la batalla con el jefe intermedio. Esto me pone nervioso, ya, bomba, ni modo, ¿no? Algo que aprendí para poder intentar hacer esto de hacerlo sin continuos es que tengo que utilizar las bombas cuando tengo la bala en la cara, ¿no? O sea, la tengo así, justo como ahora, pero tienes que tener muy buen ojo o buen reflejo más bien, porque aunque tengas la bala muy cerca, si estás seguro que la puedes esquivar, no la uses, pero tienes que activar la bomba exactamente cuando tú sepas que no hay salida. Lo sé, es bastante difícil y quizás ustedes digan, pues activala cuando la necesites, ¿no? Pero ya cuando estás aquí jugándolo se siente un poco más distinto, como que todo va, no sé, tan rápido que de pronto ves y ya estás muerto. Y si no utilizas todas las bombas y te llegas a morir, ponle que me muriera ahora, ¿no? No, espero que no, mejor ni lo di, no debí decirlo, para no echar la mala suerte. Pero si me fuera muriendo ahorita, perdería esas dos bombas que tengo. Entonces lo más conveniente sería utilizar esas bombas muy bien, o sea, que no me maten. Ya después podría darme el lujo de morir, solo así podría ser. Muy bien, llegamos aquí, la con el tercer jefe. Si quieren ver la historia, bueno, una disculpa, que saben que siempre me la paso hablando en los videos, ¿no? Pero ahí si la quieren ver, pues si quieren nada más póngale mudo y le pausan tantito. No eres normal, jeje. Ay, Reimu. Esta Reimu también es loquilla, ¿eh? ¿Sabían? Bueno, por supuesto, no le llega en nada al carisma que tiene la gran y divertida Marisa, ¿verdad? Por eso me gusta mucho Marisa en los juegos. Pero pues tampoco es que sea mal personaje. Reimu, sé que en las partes anteriores les dije que no me agradaba mucho. No es que me desagrade totalmente, pues para nada. Ella es el personaje principal de casi todas las entregas de Toho. Pero comparando en carisma con Marisa, me agrada mucho más Marisa. Además de que Marisa es rubia y de que es una brujita kawaii. Y bueno, también ella. Ella es una miko, una sacerdotisa de su templo. El templo Hakurei. Un poco de historia sobre ella es que ella se dedica a mantener la paz en todo Gensokyo. Y para cuidar también su templo. El templo Hakurei de todos los yokai, demonios y todas las cosas y anormalidades e incidentes que ocurran en Gensokyo. Y Marisa es la mejor amiga de Reimu. Así que siempre están así como que muy juntas. De hecho, casi siempre las vemos en los finales buenos. Bueno, al menos de este, no sé, porque les digo, este casi nunca lo he logrado tener. Así que va a ser sorprendente para mí poder contemplar el final bueno de Toho 6. Bueno, ya ando hablando yo de más, ¿no? Pero es que pues tengo que hablar como positivo, ¿no? No puedo empezar a decir ahorita que vamos a perder. Sí, vamos comenzando. Como podemos ver, ahora he conseguido... ¿Cuántas son? No alcanzo a ver. Bueno, no voy a voltear ahorita. Unas 5 vidas, tal vez son 6, creo. Estas las conseguí por medio de los puntos. Entre más puntuación, pues más vidas. Creo que por cada millón nos dan una. Así que lo preferible es no morir en las primeras... ¡Ay! Y no morir en las primeras 3 stages. Yo ya me moría ahorita. Pero si tú lo quieres hacer, no te mueras. No te mueras. Puedes empezar a morir después de matar a esta... Bueno, ya. La derrotamos. Y sigamos adelante. Ahora sí. Las cosas se ponen complicadas. Vamos a la stage 4. Vamos con la patchouli. Esta me causa problemas porque... Los ataques que hace patchouli con Reimu y con Marisa son distintos. No sé por qué es la única jefa que cambia su patrón de ataque. Lo cual me alegra en sí. No sé por qué, pero pues me alegra. Porque imagínense que cada uno de los jefes tuviera patrones distintos. O sea, spell cards diferentes para cada uno de los personajes. Estaría muy complicado para memorizárselos. Y para poder sacar cada uno de los finales buenos, ¿no? Bueno, otra cosa que diferencia a Reimu de Marisa aquí en el Toho 6. Y bueno, casi siempre en todos los Tohos. Pero lo digo para los que no conozcan mucho estos juegos. Ajá, por eso les voy a explicar como todo como que muy... Un poco a detalle. Para los que no lo conozcan. Ahí si tú ya lo conoces, pues es una disculpa. Pero pues ya sabrás. Es que el modo de disparo cambia bastante. Por ejemplo, el de Reimu. A pesar de que el personaje no lo prefiero sobre el de Marisa. Lo que sí acepto que me gusta mucho de Reimu es su modo de disparo. Como podemos ver, miren, tiene unos como proyectiles teledirigidos. Que atacan a los enemigos sin que tú les apuntes. Además de que ella solita le dispara todo hacia adelante. Una gran ráfaga que hace muchísimo daño. Y pues eso es algo muy bueno de ella. Y el de Marisa, lo que lo hace complicada. Y para mí uno de los personajes más difíciles de usar. Que solamente la utilizo porque es waifu. Y pues porque nada más. Es que sus disparos salen en rayo láser en dirección recta. O sea, ella no puede localizar enemigos. Si tú no estás de frente de él, no le vas a hacer daño. Es lo que la hace difícil. Al menos en mi opinión para los jefes. Pero con ella sí podemos estar tranquilos. Con Reimu podemos estar en cualquier parte de la pantalla. Y le haremos daño al jefe. No importa donde esté. Muy poquito, pero pues algo es algo, ¿no? En la historia sigue siendo la misma que con Marisa. Solamente que esta vez la que decide salir a investigar el problema de la neblina escarlata. Que está teniendo todo el cielo de Gensokyo. Es Reimu. Eso es lo único que cambia al elegir una u otra personaje. Y claro, los diálogos que tiene con los jefes. Que en mi opinión los de Marisa son los más interesantes y los más divertidos. Ey, ¿se acuerdan que les había dicho que había un anime? Unos cuatro Ovas que resumían esto de Scarlet David. Bueno, pues si los vieron me gustaría saber qué opinan. Espero los hayan visto y hayan sido de su agrado. Están, la verdad, bastante buenos. Una vez que ves los Ovas y después ya estás viendo el juego. Como que se hace un poco más interesante, ¿no? Al menos yo digo... Ah, mira, esta es la parte donde sale esta y aquella, ¿no? Y sale ahí la melín, la patchouli, pues la sakuya y remilia. Uf, la verdad que sí. Bueno, por eso me gustan mucho esos Ovas. Y si los recomendé, pues espero les haya gustado. También si ya probaste este juego. Ay, si ya lo probaste de aquella vez que lo subí. Pues me gustaría que lo comentaras. Si me gustaría saber... Si a alguien le gustó, pues por mis videos. O si ya lo conocías, ¿vale? Y ya llegamos aquí con patchouli. Esta chica un poco enfermiza. Creo que es asmática, no sé. Bueno, es que una vez vió así un meme que decía... Cuando estás en medio de un duelo y te da un ataque de asma. Y se veía esta monita y decía... No, por favor. Pero es que así es ella. Ella se supone que es así como muy... Como enfermiza. Está como débil. Bueno, lo leyeron en la historia de Marisa, ¿no? Algo así le decía. Esta tipa está loca. Está loca. Y seguramente me matará una o dos vidas. Pero allí vamos. Con que de esta stage salga con unas cuatro. Unas cuatro estaría bien. Podríamos terminarlo. Claro que sí. Cambian creo que solamente unas dos spell cards. Además sí es lo mismo que con Marisa. Pero es lo que se me complica. Uy, ya. Bombita. Bomba de salvación. Flots. Porque se pone muy complicada esta mona. Está de mente como Parker. Ya, puras bombas. Ya. Oh, pero qué tema tan épico. Sin duda que es de mis favoritos. Al menos de este juego. Lo que es este de Sakuya. Bueno, ya se los había dicho. Si tú ya tienes un soundtrack favorito. Me gustaría que también me lo comentaras. ¿Cuál es el que más te gustaba? Ah, miren. Aquí las cosas se ponen un poco más tranquilas. Porque ya vi que esta es muy parecida a la primera que nos hizo. Así que. Ay, ay, ay. Pero como que avienta más balas, ¿no? Sí, sí, sí. No es la misma. De hecho, sí. Se pone un poco más peligrosa. Aquí vamos. ¡No! Gracias. Como dice el de Monster Inc. Gracias, Charlie. La sentí cerca. Ahí sí la sentí cerca. Pero vean. Aquí va lo que les conté hace un rato. Ahora. Ya no tenemos bombas y solamente ya nos queda esperar, pues, morir, ¿no? O sea, dar todo en esta vida, los reflejos al máximo. Y pues tratar de no morir, más que nada por eso. Porque ya no tenemos bombas. Yo cuando me quedo sin bombas, procuro, pues sí, ponerme más. Ahora sí que más que vivo. Más que vivo. Bueno, ahí ya no se demostró. Pero les digo que es muy difícil grabar y comentar esto a la vez. Demasiado, diría yo. Es el video tal vez más difícil que he tenido que grabar y que repetir este de Toho 6. Pero vamos. Yo quiero tener subido en el canal un final bueno y lo vamos a lograr. Nos quedan cuatro vidas. Pero sé que sí podemos. Así que. Ahí va. Concentración al máximo. ¡Adiós! Y ahí está. ¡La derrotamos! ¡Uf! Muy bien, vamos a dejar esta parte hasta aquí. Y muy pronto subiré la parte 2. Muchísimas gracias por ver. Ya sabes, suscríbete si te gustó. Yo soy Marco Ayabusa y... ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.